Al recibir y almacenar carnes rojas congeladas provenientes de los Estados Unidos, es de suma importancia no romper la cadena de frío previo a la descongelación. Es por ello que es importante asegurarse que se mantuvieron a una temperatura no mayor a los menos 18 grados centígrados durante todo este tiempo. La congelación de los productos cárnicos provenientes de los Estados Unidos se realiza de manera muy rápida con un proceso llamado blast freeze o ráfaga de congelación, mismo que permite la formación de diminutas partículas de hielo que no alteran los tejidos musculares. La descongelación, por su parte, debe ser lenta y en una temperatura de entre 4 a 6 grados centígrados. Se estima que para descongelar un kilo de un producto congelado, se requiere de 6 a 7 horas por cada uno de ellos. Este producto que vemos aquí se sometió a este proceso de descongelación, es decir, de congelador a refrigerador. Pesa aproximadamente 3 kilos y estuvo en refrigeración durante 21 horas. Es posible observar que existe un ligero desjugue, pero no es demasiado y se debe justamente a que las partículas de hielo se fueron disolviendo. Sin embargo, la textura, la jugosidad y el sabor van a permanecer en el corte. De este lado, tenemos un producto que nunca fue congelado y simplemente se mantuvo en refrigeración. Voy a abrir ambos productos y les voy a mostrar la consistencia y coloración de ambos. Es importante destacar que antes de abrir el producto, su coloración no es la esperada, ya que al encontrarse en un empaque al alto vacío, la mioglobina, que es la proteína encargada de llevar el oxígeno y dar coloración que buscamos, carece de dicho oxígeno. Por ello, al abrir el empaque y exponer el producto al oxígeno, podemos observar cómo su coloración va cambiando debido a que la mioglobina comienza a oxigenarse. Sobre exposición al oxígeno generará también un color obscur. Como podrán observar, la consistencia y coloración en ambas piezas es muy similar. Ahora, al cortar podemos ver la jugosidad. Si pasamos a degustar, les voy a garantizar que difícilmente podremos notar la diferencia entre ambos cortes. Se han realizado degustaciones a cegas alrededor del mundo y las diferencias entre un producto descongelado correctamente y uno que nunca fue sometido a congelación, no son perceptibles ni al paladar ni a la vista. Si deseamos entregar un producto de la calidad que brindan las carnes rojas de los Estados Unidos, es imprescindible seguir este procedimiento de descongelación lenta.